Amigos de Level Up, ¿cómo están? Yo soy Trash y en esta ocasión vamos a hablar de las compañías más valiosas del mundo. Esta no es una tarea tan fácil como parece, pues hay muchísimos estudios de mercado en internet. Unos dicen unas cosas, otros dicen otra, toman en cuenta ciertos países o toman en cuenta ciertos criterios muy particulares. En nuestro análisis vamos a tomar en cuenta únicamente ventas de software, vamos a dejar un poquito de lado el hardware porque si no se vuelve un despapalle por todos lados y eso significa que va a haber varias sorpresas en este top y sobre todo en el número 5 y en el número 1. Así que sin más por el momento vámonos directo ya a este top. Así es, en el número 5 empezamos con una sorpresa porque cuando uno piensa en juegos, en lo último que pienses en Apple, ya que esta compañía dejó relegado los juegos de escritorio durante muchísimos años. En algún punto lo intentó, de hecho ellos fueron los dueños de la franquicia de Halo, no sé si sabían ellos al principio y luego los traicionaron y se fueron con Microsoft, pero bueno, eso es para otro top. Pero lo que muy poca gente toma en cuenta cuando está pensando en Apple y en juegos es iOS, es una plataforma que todo el mundo tiene y pues bueno, es enormemente popular en el mundo. Otra de las cosas por las que Apple no viene tanto a la cabeza cuando hablamos de videojuegos es porque no es un publisher como tal, pero recordemos cómo hace dinero Apple con los videojuegos y para poner un ejemplo nada más, tenemos el juego de Pokémon de Nintendo que todo mundo jugó y hay algunas dos personas yo creo que lo siguen jugando y si tomamos en cuenta el pedazo de comisión que se comía Apple de este juego, es muy probable que Apple haya ganado incluso más dinero que Nintendo de este juego. Y si nos ponemos a pensar que pues no nada más está Pokémon en la App Store y que hay muchísimos juegos, está Clash of Clans, Clash of Titan y todas esas cosas que juega la gente y que siempre le está metiendo microtransacciones, dinero, la compra directamente y Apple pues está metiendo 30% de cada una de esas ventas, entonces ahí es cuando uno se da cuenta que no es tan imposible que Apple esté en este número y es por eso que llegó al número 5. Y pues bueno, generalmente cuando tenemos a Apple en una lista, sigue Microsoft o está presente de alguna forma, excepto si estamos hablando de celulares, ¿verdad? Fue a finales del siglo pasado, por ahí de los noventas, que a Microsoft se le ocurrió llevar la PC a la sala de las personas y de hecho lo que querían hacer era llevar DirectX, que es el nombre de la API, de Windows, de gráficos, lo querían llevar directamente al consumidor, al consumidor directo, ¿no? Entonces se llamaba DirectXbox en ese tiempo y luego ya decidieron reducirla y llamarle simplemente Xbox. Desde sus inicios el Xbox ha sido un éxito y fue aceptada por los gamers desde muy muy temprano en su vida. El éxito de esta consola se debió en parte que fue de las primeras en empezar a probar las aguas, en dar pasitos hacia la conectividad de internet y tener la consola conectada con todo el mundo. A esto obviamente se suma el enorme éxito de ventas que ha sido Halo, que por sí solo ha alcanzado más o menos los 5 billones de dólares en ventas. Y por supuesto no hay que generar todos los dólares que le entran de todos los que somos suscriptores de Xbox Live mensuales y aparte ahora con la nueva plataforma que tienen, pues más dólares le van a seguir entrando a esta compañía. Y a pesar de toda la arena que se le avienta al pobre Microsoft porque tiene pues menos exclusivas que Oya, esta es innegable que Microsoft tiene una parte importantísima en los videojuegos y el panorama de los videojuegos en el mundo no sería pero ni un granito igual si no estuviera Microsoft presente. Activision Blizzard para nada es una sorpresa en esta lista, todos esperábamos que estuviera aquí pues es una compañía con una enorme tradición. Desde finales de los 70s esta compañía ha estado haciendo juegos, yo recuerdo muchísimo que mi primer juego de la compañía fue Pitfall que me tocó jugarlo con sus gráficas rudimentarias pero desde entonces esta compañía ha tenido juegos enormes y muy muy importantes en la industria. Curiosamente esta es una compañía dos caras porque a mucha gente ama cierta parte de la compañía que es Blizzard y otra gente odia otra parte de la compañía que es Activision, entonces es chistoso esta bipolaridad que tiene la compañía. Desde antes que ambas compañías se unieran para crear este monstruo de compañía ya tenían varias franquicias amadas por muchos como World of Warcraft, Diablo, Call of Duty, Starcraft y pues ahora el amadísimo y súper bien ponderado Overwatch. No cabe ninguna duda que con estas franquicias bajo su brazo pues tenía que tener millones de billones de billones de dólares. Esta compañía iba a valer muchísimo dinero y es por eso que la pusimos en el número 3. Sony es una compañía que ha estado con nosotros desde los 50s lo pueden creer o no y a partir de los 90s fue cuando entró a los videojuegos con el amadísimo PlayStation que tal vez es una de las consolas más populares de toda la historia. Todo esto fue gracias a que Nintendo rechazó hacer un deal con Sony y les dijo no, no quiero que haga CDs para mi consola y mejor me uno con Philips y hago el CDI que pues acabó siendo una porquería horrible con los peores personajes, con el peor uso de los personajes de Nintendo de toda la historia. Pero bueno, esa es otra historia y de hecho si quieren saber toda esta historia les recomiendo que chequen mi video en Trash Gaming donde hablé de todo eso. Desde su debut PlayStation conquistó nuestros corazones con grandes franquicias como Metal Gear, Silent Hill, Resident Evil y muchísimas más. Gracias a seguir con este gran compromiso con la calidad, ahora Sony es la segunda compañía de videojuegos más importante del mundo. Y es gracias a PlayStation que Sony puede seguir de pie pues no le ha ido tan bien en los últimos años y tuvieron que hacer una estrategia de tres pilares en las que están la imagen digital, PlayStation y los móviles que pues ya sabemos cómo los está yendo. En estos últimos años la compañía ha puesto especial interés en darnos títulos de calidad que sean exclusivos para su consola y es porque nos gusta este compromiso con la calidad que la compañía ha tenido que a veces nos llaman Sony Up. ¿Qué? ¿Quién es este número uno que salió de la nada? Tencent. Tencent es tan grande que de hecho duplica las ganancias de PlayStation. Pero ¿quién demonios es Tencent? Este gigante que es la compañía número uno de los videojuegos y ¿de dónde salió? Todo comenzó en 1998 cuando Tencent notó que había una tendencia entre la gente que le gustaba muchísimo chatear. Le gustaba muchísimo la mensajería, entonces crearon una aplicación que se llamaba QQ y ahí es donde empezaron a ser medio famosos, la verdad no les iba tan bien al principio, pero poco a poco fueron tomando un poco del mercado y luego llegaron los celulares y ahí fue donde sacaron una aplicación para celular que también era como un chat y sobre todo lo más importante de esto es que sacaron una mascota que era como un pingüinito que a la gente le encantaba en China, se enamoraron totalmente de este personaje y la mercadotecnia del personaje les empezó a dejar muchísimo dinero y ahí es donde todo el infierno se desbocó. ¿Y qué hicieron con este dinero que les dejó el pingüino? Compraron nada más y nada menos que un juego que se llama Dungeon Fighter Online que nadie conoce y de hecho fue muy famoso en China, aquí nunca llegó y de hecho ya existe. Este juego totalmente desconocido les dejó nada más la suma chiquita de 2 mil millones de dólares y con ese dinero sí empezaron a hacer cosas mucho más interesantes después y empezaron a ver que en el gaming tus había dinero y compraron una pequeña compañía que tal vez conoces por ahí que se llama Riot Games. ¿Quién es Riot Games? Obviamente ya sabes que son los creadores de League of Legends, un juego que ha sido un éxito y que ha generado millones de miles de millones de dólares en ganancias. Pero ahí no para la cosa porque ¿qué hicieron con todo el dinero que estaban ganando? Pues nada más comprar Epic Games, esa compañía que conoces por haber hecho Gears of War que luego le vendieron la franquicia a Microsoft y ahora se están dedicando a hacer juegos competitivos en línea y eso es como su enfoque principal. Y si creías que eso ya era todo pues todavía no, pues tiene una parte importante, compró una parte importante de Activision Blizzard, así es de nuestro número 3 de la lista, entonces le entra dinero de Overwatch, de Call of Duty, de Diablo, de todas las propiedades intelectuales que tenga Activision Blizzard, Tencent se lleva unos centavos. Y por supuesto esta compañía no nada más se centra en los videojuegos y es una compañía valiosísima, de hecho es más valiosa que Facebook y su dueño es el noveno hombre más rico del mundo. Aparte de esto tienen un crecimiento anual de 40% que es brutalmente grande e increíble para una compañía y aparte todavía son dueños de una de las aplicaciones más famosas en China que te sirve, se llama WeChat, que te sirve para absolutamente todo lo que quieras. Si quieres hacer una cita con el doctor lo haces a medio de WeChat, si le quieres casi casi a dar dinero al vago le dices cuál es tu número de WeChat y le pasas dinero al vago de la calle. China de hecho ya se está olvidando de los papeles y todo lo está haciendo por medio de WeChat y ¿quién está detrás de todo esto? Tencent. Y así es como llegamos al final de esta lista, ojalá te hayas sorprendido mucho con los números que había y sabemos que tienes muchas dudas y te las vamos a responder en este momento. EA era el número 7 de la lista, Nintendo era el número 9 de la lista, mientras que Square Enix era el 14 y Ubisoft estaba en el número 15. Estas son compañías que obviamente uno pensaría que son las que más ganan, pues son los juegos que más vemos los gamers, pero a veces se nos olvida que los móviles son muy importantes y que hasta tu tía Lupita de repente agarra el teléfono y se gasta sus 300 pesos en Clash of Clans. Dinos tú cuáles creías que iban a ser las compañías más ricas con mayores ganancias de los videojuegos, pues me imagino que no te imaginabas que Tencent estaba en número 1, o tal vez ya lo sabías porque eres un erudito que siempre estudia los videojuegos y decías Tencent va a estar en número 1, pero dínoslo en los comentarios, esperamos leerlos, los estamos leyendo todos absolutamente y no olvides visitar levelup.com para toda la información de videojuegos.